Más o menos estoy trabajando como desde los 14 años, así parejo. Estoy trabajando como desde los 9, pero no parejo. Yo estudiaba, sí, entonces tocó salirme del colegio por problemas económicos y todo eso. Entonces, como desde los 14 años más o menos estoy. Pero no solo trabajo acá, trabajo acá y trabajo en talleres, trabajo en varias cosas. Me especializo más en lo que es talla, pero entonces ahorita está flojito el trabajo, entonces le toca a uno salirle a lo que haya. Pero sinceramente, pues nosotros que no tuvimos oportunidad, no, sino sí tuvimos oportunidad, pero entonces nos tocó trabajar porque la casa toca mantener y todo eso. Y entonces, pues, si yo hubiera podido, uno hubiera trabajado en esto, sí, porque de todos modos, ahorita estoy joven, sí, pero por ahí en unos 20 años ya se nota el daño que le ha hecho a uno de los pulmones y eso sí casi no tiene remedio, después de que usted le da duro ya no hay nada que hacer. O sea, pues sí, o sea, sí lo he pensado mucho, pero entonces no me puedo retirar mientras no tenga estudio. A lo que sepa que tengo una carrera y tengo un trabajo, así me gano un mínimo, sí, entonces me retiro de esto, porque mi papá me dijo muchas veces que me retirara cuando él estaba enfermo y todo eso, pero entonces nosotros no pudimos por mucha razón y todo eso. De todos modos, este negocio es muy lucrativo también. No es que gane uno mucho, pero sí a veces gane uno más que otras personas que son estudiadas. Entonces,